Vamos a conocer cómo podemos nosotros instalar un mueble que dé el aspecto flotante con el sistema francés o la cuchilla francés o como se conoce comúnmente en la carpintería con colgaderas. En este caso se sacan estas cuchillas puntualmente, yo lo que hice fue que esta era una lámina de 18 centímetros y la corté, la dividí en la mitad quedándome dos piezas de 9 centímetros, ¿cierto? La dividí con un corte a 45 grados para que le quedara o hiciera el anclaje de esta forma, ¿cierto? Una de ellas la vamos a instalar en el mueble teniendo en cuenta que el fondo lo vamos a dejar por dentro 15 milímetros que es lo que tiene la lámina que va a ir o que va a funcionar como anclaje en este caso. Yo lo hice con perforaciones de bolsillo en este caso hacia los lados laterales pero aquí arriba tengo uno, dos y tres tornillos más que están funcionando de cierta forma para que ella no se vaya a abrir o separar. A esto adicional le agregué un pegante por dentro entre esta lámina y el fondo para que tampoco se vaya a abrir. ¿Listo? Después de instalar esta cuchilla que está de esta forma, está por dentro pero está con el filo hacia afuera la que va a ir a la pared la vamos a cortar 3 centímetros menos que esta para que cuando vayamos a hacer el anclaje no tengamos ningún problema o no nos vaya a estorbar los filos y podamos tener una tolerancia en la parte de la instalación a la hora de montar. Entonces, esta yo ya le hice las perforaciones, es un tip pues que les puedo compartir, les quiero compartir y es que las perforaciones las debemos hacer a 5 centímetros de este orden, a 5 centímetros de arriba o a 3 centímetros de la parte baja de la cuchilla del corte a 45 pero todas las perforaciones no deben de ir de la misma medida de arriba hacia abajo. Yo lo que hago es que esta si la hago a 5 centímetros, esta la hago a 4 pero de abajo hacia arriba en este caso las dos las hice así, de esta misma medida a 4 y las dos de las puntas las hice a 5. Esto para que la carga no sea puntual y no sea uniforme, sino que tenga una forma de distribuir el peso digamos con los tornillos y los chazos para que sea más fija la carga y sea más resistente al momento de instalarlo en la pared. Que cuando lo vayamos a hacer en la pared lo debemos de poner de esa forma con la cuchilla hacia arriba. Otro punto importante de tener en cuenta es que este mueble es de 25 centímetros por 60 de alto, 90 de largo. Bueno, cuando los muebles superan esta medida, que no debería de superar los 40 centímetros cuando son muy grandes debemos de instalar o podemos instalar otra cuchilla más abajo para que la carga sea mejor repartida, o sea para que no vaya a quedar muy débil con solamente una cuchilla y no haya la necesidad de poner otro tipo de soporte sea por debajo o en alguna otra parte del mueble y así no nos vayamos a tirar tampoco el diseño. ¿Listo? Entonces vamos a ver también cómo lo podemos instalar en la pared. Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer la instalación de la cuchilla es la pregunta que nos hacemos todos cuando empezamos en este ámbito, ¿cierto? ¿A qué altura debo de colocar yo la cuchilla o cómo hago para sacar la medida en la pared para cuando yo haga la instalación el mueble me quede según la altura que tengo determinada, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner la cuchilla que va a ir a la pared de esta forma. Y vamos a medir cuánto hay de este punto a este punto, a la parte inferior de la cuchilla de abajo. Entonces en este caso hay exactamente 19 centímetros, ¿cierto? Esos 19 centímetros los vamos a tener en cuenta a la hora de instalar nuestra cuchilla. ¿Por qué? Porque vamos a determinar la altura de nuestro mueble, que en este caso es de 60 centímetros, en la parte de arriba y nos vamos a retroceder 19 centímetros. Cuando ya hagamos esto, lo que vamos a hacer es marcar en la parte de abajo, con la ayuda de un nivel, para que podamos verificar que quede a nivel la cuchilla y vamos a marcar a dónde van a ir las perforaciones. Entonces, ya viendo esto, vamos a ver cómo se hace realmente en el momento de la instalación. Bueno, en este punto vamos a hacer lo que se había hablado anteriormente. Vamos a tomar la medida del mueble superior, de la parte del mueble superior, y vamos a restarle los 19 centímetros, que es la parte interna o inferior de por dónde va la cuchilla. La vamos a marcar y a lo ancho también vamos a tener en cuenta los 90 centímetros para que quede centrada la cuchilla por la parte interna del mueble. Vamos a revisar que el nivel esté fijo, pues de que esté totalmente a nivel, vamos a marcar con una broca donde ya tenemos las perforaciones hechas. Vamos a hacer estas perforaciones con una broca de cuarto. En este caso, si se pueden fijar, las perforaciones no se ven totalmente rectas o uniformes. Vamos a utilizar chazo caimán, no del blanco, en este caso porque las paredes son huecas o es de ladrillo hueco, y este chazo hace un mejor agarre a la hora de instalarlo. El otro chazo es bueno, pero en las paredes que son macizas. Después de hacer las perforaciones y instalar los chazos, vamos a verificar que tengamos el nivel. También es importante hacer unas marcas debajo y en los laterales de la cuchilla para que cuando vayamos ya a atornillar, lo fijemos en el punto que es y no se nos vaya a correr. En este punto ya tenemos listos los cuatro tornillos, nos fijamos que quede totalmente agarrado, que no tenga ningún problema, y nos fijamos también que este tipo de tornillos queden embebidos en la madera para que no vayan a estorbar al momento de instalar el mueble. Ya teniendo listo esto, vamos a instalar el mueble, lo verificamos de cierta forma. A la hora de descolgarlo, debemos de tener unas marcas también en la parte superior para fijarnos de que quedó en su punto y en este punto revisamos de que quede totalmente a nivel. Ya con eso nos podemos dar cuenta de que sí quedó bien instalado y que queda de esta forma. Como lo pueden ver amigos, no es muy difícil. Si les gusta lo que acaba de ver, no se olviden compartir, darle like, seguirme si no me sigues y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.